...los diferentes coeficientes que van a ir acompañando a las líneas efectivas, eso dice caso, caso en otras palabras, lo que dice, pongan en lo que les aparece en la tabla y ponganlo directamente en el diagrama espectral. Ustedes quieren hacer que eso sea cruente con la transformada de Fourier, que la otra es tuya, entonces no funciona. No es que sea algo eso que se contradiga el hilo uno con la otra en realidad, no, porque la definición de representación en el hilo de la frecuencia es simplemente dar un valor de frecuencia y la amplitud. Hay una forma, por una manera formal de hacer las cosas, universal y única. Estudieron las tablas, esas tablas son las que hemos usado en el fin de los exámenes. Dice también a unir a estas cosas y que sirve para cualquier poder. Siempre cumple aquellas tres reglas de convergencia. Esto no está por la lengua de la misma. También dice que si tenemos una expresión en términos de coseno, la representación va a ser directa. Lo que acompaña el coseno y la definición de esas estadas de expresión cosenoidea también es válida. La idea es una idea de ancho de banda, una idea de evolución de potencia. En otras palabras, con cálcer no tiene que el par de ir a ver a las tablas y la idea de la forma de poder ir a dar una transformada, este, de ver, en el trigo, así como la de la tabla. Garzo dice que pongan esta apretu, porque si no puede ser, dar en garzo suficiente. Así lo vamos a tomar para expresar que solo es caso, dale idea, no sé si me empiezo en la teoría, al ser solo caso pasa, ya no nos metemos ni siquiera lo que nos faltaba del capítulo 8 de Open, que estamos en internet, ya no, en internet, ok, vamos a trabajarlo y ya no nos metemos así, de menos, de menos de tablas, extraño a las dos, ok, ya está en proceso, solo en la ecuación más y en la modulación, un sistema tonal, Y si recuerdan Tenemos una condición Para este parámetro ¿Cómo se tomó ese parámetro? Índice de monoración La punta de monoración es Índice de monoración ¿Cuál era la condición que pusimos? La disemulación de Agenia Que también está cercano a todos Solo se puede encontrar Cuando el mensaje Es un tono No se puede encontrar Para otro tipo De señal Realmente las aleatorias Cuando hablamos de nutrición Estamos hablando De dos señales El mensaje de tono fin Ambas representadas Por Basía Para facilitar Como Como Todos son sus señales Esa es una señal Un tono Un tono La representación La representación De potadora Obulada Por señales De ese tipo Vivirá La forma Se produce Igual Como se hizo Para un tono Simple El mensaje de tono La manera que para un conocible no es nada más asignado, es a la otra vez. Otra cosa que Omar encuentra con el manejo de señales es los requerimientos de gran ancho de un lado. Para un índice de modulación 5, por ejemplo, asumiendo una cortadora de 5 voltios, una componente espectral más pequeña, deducida de la tabla que copiamos en la cosa anterior. Para un índice de modulación de 5, que va a ser un ángulo de 0.02 por la suciedad en 5 voltios. La más pequeña de esta tabla, 0.02. Si ustedes hacen multiplicación, ahí va a estar ubicada en el extremo del tipo de frecuencia. La más pequeña de esta tabla, 0.02 por la suciedad en 5 voltios, 0.02 por la suciedad en 5 voltios. La más pequeña de esta tabla, 0.02 por la suciedad en 5 voltios, 0.02 por la suciedad en 5 voltios, 0.02 por la suciedad en 5 voltios, 0.02 por la suciedad en 5 voltios. La más pequeña de esta tabla, 0.02 por la suciedad en 5 voltios, 0.02 por la suciedad en 5 voltios, 0.02 por la suciedad en 5 voltios. La más pequeña de esta tabla, 0.02 por la suciedad en 5 voltios, 0.02 por la suciedad en 5 voltios, 0.02 por la suciedad en 5 voltios, 0.02 por la suciedad en 5 voltios. 0.02 por la suciedad en 5 voltios, 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 0.02 por la suciedad en 5 Ahora vamos a hacer el nivel de reacción línea, tendremos nosotros que existen limitados en potencia, cualquier banda lateral, que el nivel sea menor que el piso, ya no se puede recuperar. Eso vamos a decir nosotros. Si hay sistemas que les puede recuperar información, que el nivel sea menor al piso del río. Si no existiera, simplemente fotografías de la sonda de Marte no se podrían recuperar. Ya hablamos de millones de kilómetros, entonces sí deben haber sistemas de comunicación que permitan recuperar información aun cuando la señal del sea menor al piso del ruido. Por lo general van a hacer los sistemas de presanchado o de predespecto, que veremos dentro de un rato. Al menos, hemos hablado de otra semana. Creo que es la semana 10. Estamos cerrando la 10, así que nos va quedando cerca de 6 semanas para tener. la semana 10. En el siguiente día, deberíamos evitar a dos semanas y media lo que falta para esto. Y esa es la media final de la última semana de octubre para salir con la planificación y notar. Nosotros van a ver que, como en este caso, los sistemas de crema son las codas. Ahí se reducen las ecuaciones. Pero, igual, si no les dan la media fiesta al asunto, vamos a ver el chino la pregunta que va a estar con esta cosa que podría decir que igual son por ahí ok, bien ¿de acuerdo? no es tan esa no es limitante de restricción en FN que es de donde sacamos el índice de donación, esto se da mucho esto se da mucho para contrarrecerlo se aplican amplificadores cuya respuesta es no podemos así de tal forma que a frecuencia a piores y esto es la ganancia de ganancia y de detención a piores frecuencias la ganancia es no a no es frecuencia la ganancia es este tipo de amplificadores recibe en FN convenciado en el desempeño de énfasis esos amplificadores involan también el agregar distorsión la señal porque ese nivel no es el original así que si se modula tal cual se van de esta manera pues no se podría recuperar el examen así que para recuperarlo tener el cargo a nivel de señal de audio debe hacerse el paso contra es decir de énfasis que se va a ser poseado hasta FN comenzar como ahora de este tipo de relaciones trabajando siempre en el hace algunos juegos de cal estimados que van a no es un mayor cosa es la idea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.